Julio, un partido muy complicado en el papel el próximo sábado. Claro, sabemos que es así. Yo creo que todos los partidos son muy complicados en la situación que estamos. Así lo estamos afrontando. Estamos preparados. Esperamos traernos un buen resultado del Azteca, que va a ser lo importante. ¿Cuáles crees que sean las deberidades de la América? Yo creo que se pueden confiar. Tienen un buen club. Tienen muy buenos jugadores. Están muy atentos. Nos acaba de pasar el fin de semana. Dos desatenciones y nos costó el partido. ¿Es el América ese poderoso del que tanto se habla y que hoy en las estadísticas de FIFA dicen que es el mejor de CONCACAF? Eso yo creo que se lo ganan ellos. Te digo, en la cancha realmente los que juegan son los importantes. El partido que se dé va a ser lo mejor posible. Te digo, las estadísticas siempre van a estar. ¿Y cómo llega Querétaro después de la victoria de Atlas, de la derrota ante Tigres? Y más sabiendo que va a enfrentarse a un equipo tan fuerte como América. Yo creo que los ánimos deben de estar internamente. Claro que Atlas sumó, sabemos que sumó, siempre va a estar ahí. Pero te digo, es cuestión de nosotros. No dependemos de Atlas, ni mucho menos. Seguir trabajando partido a partido. Esperemos que se vea el resultado. ¿Saber el resultado de Atlas será una presión para Gallos al saber que se pudiera dar una combinación de resultados hablando de un triunfo de Atlas? Claro, la presión siempre está. Te digo, cada partido va a ser una presión hasta que salga uno del B6. Un poco intermitente, dado por el hecho que tuviste que ir a conseguir la visa, como que el entrar en ritmo de pronto les ha costado a los extranjeros, ¿no Omar? Pues, considero que eso depende de la oportunidad que uno vaya teniendo también. Pero el ritmo siempre debe permanecer, por más que uno de pronto no haya estado un par de días entrenando, no hayamos podido estar en el partido contra Pumas. Ya de ahí en adelante, pues uno sabe que esto está transcurriendo y hay que buscar estar en forma rápidamente. ¿O Omar qué representa para ti jugar por una ocasión en el Azteca? Es algo realmente soñado. Es una gran ilusión poder estar ahí, más que por lo que significa este partido, también es ver que para nosotros es bien importante hacer un gran encuentro y ojalá poder ganar. ¿Qué es lo que tú sabes de ese estadio? Pues tiene mucha historia, ¿no? En cuanto a su selección, a lo que es el América también, que prácticamente es el equipo que ha dado muchos títulos y en el tema de las eliminatorias también, creo que México siempre es representativo por jugar en el Azteca. ¿Crees que la altura les puede afectar a ti en el personal? No, no estoy de pronto tan pendiente de eso, simplemente quiero poder jugar y poder disfrutar lo que sí va a ser ese espectáculo de estar en el Azteca. Omar, se espera un viaje masivo por parte de la afición, es importantísimo, aparte del apoyo con el que van a contar, pues por lo menos traerse un punto bajo el brazo. Sí, sí, es cierto y siempre es agradable sentir eso y ver también el respaldo de la gente, tener su sacrificio de viajar, de ir a acompañarnos, creo que es también una motivación más para poder hacerlo mejor. ¿Cómo esperas el partido contra América? ¿Cómo esperas el partido contra América? Muy intenso, es un equipo bastante aguerrido, jugadores de mucha experiencia que siempre buscan tener una dinámica para poder atacar a sus rivales. Lo hemos visto en el último partido contra Atlas y uno sabe que también de local ellos van a querer eso, hacer respetar su casa. Tienes un compatriota de ella que igual de Mosqueda, ¿qué opinión te mereces? No, es un ídolo para nosotros los colombianos, alguien representativo, es una persona que ha hecho una gran carrera, ha tenido mucho éxito, y pues también creo que también es un privilegio poder enfrentarlo y sentirse uno orgulloso de que cada vez los colombianos puedan tener más triunfo en el fútbol. ¿Cómo encarar el partido después de que los dos equipos llegan de perder sus encuentros? Hay que buscar tener la pelota, jugar buen fútbol, poder atacarlos con mucha paciencia, ser muy inteligentes a la hora de defender también y tener un equilibrio para no perder el orden, para no darle mucho espacio a ellos.